Y el primer lugar es para Luis Ramírez. Llegó a su fin el primer programa musical de Barranca Bermeja, Yo Tengo Talento. El primer puesto lo obtuvo un joven barranqueño quien emocionado habló para Enlace Noticias sobre esta oportunidad que él cataloga como un gran sueño. En conclusión, este reality es maravilloso porque tuve la oportunidad de conocer a muchísimo talento aquí en Barranca Bermeja, a los jurados que sin duda alguna siempre nos estuvieron instruyendo y darle las gracias a Acústico Producciones por hacerme este sueño realidad, de poder dar a conocer mi talento en muchas partes y sobre todo ahora que se viene la oportunidad de grabar el primer sencillo y súper contento, súper contento y hay muchas cosas que quisiera decir en estos momentos pero la verdad no sé cómo expulsarlas. El ganador también habló sobre los proyectos que se avecinan con este gran triunfo. Pues la verdad siempre tuve como esa fe en el talento que Dios me dio y pues siempre estuve constantemente preparándome, preparando los temas que tenía en mente para presentarme y siempre tuve como esa fe en mí y sobre todo la fe en Dios de que podría llegar hasta este punto. Bueno, a partir de ahora se viene la promoción ya de mi primer sencillo con mi doclip. Ya muy pronto los estaré dando a conocer ya con la ayuda de Acústico Producciones en todas las emisoras de RCN de Radio, no sólo aquí en Barranca Bermeja sino a nivel nacional. Los participantes que obtuvieron el segundo y tercer lugar en la competencia musical también recibieron reconocimientos y hablaron para enlace de noticias de su experiencia en la gran final. Para mí es también ser victorioso porque de tantos participantes que vinieron a este gran reality, ocupar el segundo puesto, ser la segunda voz excelente, talentosa en Barranca Bermeja para mí es un honor. Aquí empieza mi carrera, empieza mi carrera en la parte popular, en la parte ranchera y echarle todas las ganas. Entonces, mire que en un reality el que ocupó el segundo puesto tuvo grandes éxitos. Espero ser también, seguir esa misma tónica de ese segundo participante. Me doy por bien servida, la verdad. Supongo que, obviamente uno siempre espera ganar, eso no es un secreto. Pero no me doy triste porque sé que Lucho se lo merecía y sé que es un gran artista y sé que si los jueces decidieron lo que decidieron es porque así era. Entonces, me parece algo excelente y me parece, como lo mencionaba esta mañana, me parece que es un apoyo a la cultura, a Barranca, a todo y me estoy muy contenta.